Tenemos otra, la Sanidad Pública Española cubre tan solo el 2% del gasto bucodental, lo que sitúa a España en la cola del ranking de la Unión Europea. Este y otros datos los revela el Atlas de la Salud Bucodental en Europa, un libro en el que se expone la situación del sector en Europa y aquí, en nuestro país. El Consejo General de Dentistas ha presentado el Atlas de la Salud Bucodental en la Unión Europea, que tiene como objetivo... Es una comparación o hacernos una idea de cómo está la salud bucodental en la Unión Europea y hacer una comparativa, sobre todo, para potenciar la salud bucodental en nuestro país. Durante la presentación se analizaron las principales aportaciones de este Atlas. En general, en cuanto a las dos enfermedades más comunes, que es la enfermedad periodontal y la caries, son muy similares en toda Europa los índices que hay. Otro de los temas que aborda el manual es el de las especialidades odontológicas. Somos el único país de Europa que no existen las especialidades y, por lo tanto, los dentistas españoles, cuando por la libre circulación de profesionales quieren ir a trabajar a otro país europeo, solo los pueden contratar como odontólogos generales, ya que al no tener especialidades en España están en verdadera inferioridad en cuanto a sus homólogos. En definitiva, una obra que permite conocer la situación de la odontología en Europa y del papel que juega en nuestro país.